¿Ya se está viendo mi presentación? Ok. Bueno, pues muchas gracias Ivette por la presentación. Para hablar un poquito más al respecto, pues sí, como ella ya lo mencionó, mi nombre es Samantha Bello, trabajo para MacMalabs como software engineer, ya tengo dos años, y también pertenezco a una organización de aquí de Colima que se llama Women Who Code Colima. Nuestro principal objetivo como organización es impulsar a más mujeres a que se unan a las áreas de la tecnología, impartiéndoles charlas y talleres también. Otra cosa, otro hobby de los que me gusta hacer, aparte de los que Ivette ya mencionó, es compartir el poco o mucho conocimiento que tengo acerca del área, dando charlas a través de las comunidades de aquí de Colima, también participando en talleres, y pues bueno, gracias a todas las comunidades he podido participar en todas estas, y también lo bueno de aquí de Colima es que hay mucha comunidad, y pues he participado, si no es que en todas, en la gran mayoría de ellas. Y pues bueno, ya empapándonos un poquito más en el tema, me gustaría primero empezar con algunos conceptos básicos o de background para que ustedes puedan entender más adelante de lo que les estoy hablando. Pues bueno, ¿qué es un Boy Scout? Creo que la mayoría de nosotros ya hemos escuchado o visto en películas acerca de los Boy Scouts, los cuales son una organización juvenil que pues bueno, busca la formación de jóvenes en gente responsable y autosuficiente a través de una participación en actividades al aire libre. Y bueno, también creo que esto siempre ha quedado muy claro, al menos yo lo he visto en más de cinco ocasiones, que los Boy Scouts tienen una regla, siempre dejan el campamento más limpio de como lo encontraste. Si ellos encuentran un desastre en el piso, lo limpian sin importar quién pudo haber hecho el desastre. Entonces, ¿qué tiene que ver esto del Boy Scout en el área del desarrollo de software? Bueno, pues esto de la regla del Boy Scout siempre deja el código que tú estás editando un poco mejor del que lo encontraste. Este libro fue acuñado por el autor del libro Clean Code, Robert C. Martin, también conocido como Uncle Bob. Este libro se lanzó en el 2008 y bueno, este consta de siete capítulos en los cuales te va dando una pauta de lo que es un código limpio, ¿no? Los primeros cinco o seis capítulos se me hicieron muy interesantes porque yo empecé a leer este libro cuando no programaba todavía, cuando apenas estaba iniciando en el área del desarrollo. Y, pues, bueno, los capítulos se me hicieron muy interesantes. Les vuelvo a repetir los primeros capítulos. ¿Por qué? Porque son cosas que cuando tú vas empezando, pues nadie te las dice, vaya. De cómo nombrar tus variables, cuántas líneas de código debería tener una función, cómo se deberían de nombrar, son buenos los comentarios, si, no, por qué, cuándo son buenos, cuándo no son buenos, cómo formatear el código y, bueno, un montón de muchos estándares que te da este libro que la verdad te ayudan mucho a mejorar tu código cuando vas empezando a programar o incluso cuando ya eres un programador en el área y ya estás trabajando. Otro concepto básico aquí en el área que me gustaría abordar es la deuda técnica. Bueno, pues, para los que no saben, la deuda técnica es el coste y los intereses a pagar por hacer mal las cosas. Aquí tenemos una matriz en donde tenemos las cosas positivas y negativas de un proyecto, así como las personas que pueden ver y lo que no pueden ver. ¿A qué se refiere con invisible o invisible? Pues, muchas personas, muchas veces en los proyectos hay personas no técnicas, pueden ser los PMs o, pues, incluso el dueño del proyecto, y ellos no se dan cuenta de lo que pasa en esta parte, ¿no? Que es la deuda técnica. Muchas veces hacemos algunos refactors o algunas cosas que se tienen que estructurar de una mejor manera y, pues, ellos no se dan idea o no se dan cuenta de qué es lo que se está haciendo realmente. Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo de pagando la deuda técnica para los que ya estén en el área, sepan y se den una idea. Este es un archivo que me tocó modificar. Mi tarea era algo simple, modificar unos estilos en un homepage. Regularmente se debe de estructurar las hojas de estilo, ya sea por sección o por, sí, por sección, en este caso el homepage, o si se quiere el header o el footer o etcétera, ¿no? Entonces, aquí en este archivo lo primero que vi cuando entré a modificar era que tenía 636 líneas de código. Era un archivo enorme. Otra de las malas prácticas que se tenían era que teníamos 7 niveles de anidación para SAS. Cuando la documentación sugiere que máximo se tiene que tener 3 niveles de anidación, no más, se tenían estilos directamente a las etiquetas. ¿Esto qué quiere decir? Ahí teníamos etiquetas H1, Paragraph, Spam y todo este tipo de etiquetas y los estilos se los ponían directamente a esas cuando no debe de ser así. Cuando se quiere poner un estilo a un conjunto de cosas, se le debe de poner a través de clases. Entonces, o es la mejor práctica, ¿no? También tenían muchas etiquetas important. Por ejemplo, si tenían un párrafo en esta hoja de estilos que tenía el color rojo, pero en otro lugar se tenía la etiqueta párrafo, pero con un color negro, con el mismo important, pues ahí chocaba, ¿no? Hay veces que no sabías ni de dónde estaba agarrando este estilo y esto causaba mucha confusión a través de todo el proyecto. También tenían muchos estilos a los IDs. Esta también es una práctica que no se debe seguir, al menos en las hojas de estilos, porque regularmente, pues, los IDs se utilizan más para el lado de JavaScript. Y, bueno, este es un archivo, les digo, enorme. Se supone que la tarea que yo tenía que hacer era simple, pero por esta mala práctica, por esta deuda técnica que se tenía en el proyecto, esta tarea me tomó más de dos días cuando debió haberme tomado horas, pero era por eso, tenía que rastrear qué estilos me estaba sobrescribiendo qué, ¿no? Aquí es otro de los ejemplos de pagando deuda técnica. Yo tenía que modificar este archivo también. Este es un archivo, un helper generado de RAIS, que los helpers se utilizan para quitarle complejidad a las vistas, ¿no? Toda la complejidad debería de ir aquí. Pero, bueno, aquí teníamos primero un montón de linters. Ahorita vamos a ver más adelante qué es un linter, se los voy a explicar. Pero aquí en mi editor de texto, si se dan cuenta, aquí del lado izquierdo, tengo como unos rayitas aquí, que esos son mis linters, que yo ya le configuré para que me diga que algo está raro en esta línea. Otra cosa que también le configuré a mi editor de texto es esta línea de aquí. Como pueden ver, este es para que no se pase, para que no se escriba muchísimo texto en una sola línea, ¿no? Entonces, cuando aquí ya hay más letras, es porque ya se va a empezar a quejar mi linter, y ahí tengo que particionar la línea para que no quede muy larga la línea. Entonces, también, estilos con etiquetas important. En métodos teníamos líneas de 40. En un método teníamos 46 líneas, cuando el estándar sugiere que sean 5 líneas de código, y obviamente un método solo tiene que encargarse de hacer una sola cosa. Líneas muy largas, como ya les comenté. Y para verlo más de cerca, este es uno de los métodos que tuve que refactorizar. Lo que yo tenía que hacer era agregar una interfaz como esta. Los botones ya existían. Solo era cambiar algunas cosas. Pero, si se dan cuenta, aquí, en este método de aquí, teníamos una función, no, tres, tres, una función que cumplía tres condiciones. Primero, cuando se cumplía esta condición, iba a mostrar esto. Ni siquiera sé por qué esto se hizo en un helper, pudo haber quedado en un archivo de vista. Esta es otra condición que se debía cumplir, y este es otro. O sea, teníamos tres casos. Lo que yo tenía que agregar era otros dos estados al supplier, que es este de aquí. Entonces, cuando yo vine a este archivo y chequé, dije, pues, aquí abajo, después del ELSE, tengo que agregar otros ELIF para poder evaluar esas dos condiciones que me pidieron. Pero, obviamente, esto iba a quedar mucho más grande, mucho más difícil de mantener, y iba a quedar, pues, muy feo, la verdad. Entonces, lo que tuve que hacer es primero refactorizar esta parte para, entonces, después, pues, meter las condiciones de una manera que no se viera fea y que fuera mantenible para el siguiente desarrollador que le tocara tocar esta parte del archivo, ¿no? Entonces, lo que yo hice, pues, fue prácticamente cada una de las condiciones que tenemos aquí, pues, las particioné y me las traje a un archivo de vistas, que este es un parcial en RAISE. Entonces, aquí le mandaba solamente los botones que tenía que mostrar dependiendo del estado del supplier. ¿Y qué hice en la vista? En la vista simplemente rendería esto. Mandé llamar el parcial y aquí le mandé el estado del supplier. Así me tenía que evitar o me tuve que evitar estas validaciones, cuando el supplier tenga esto, cuando el supplier tenga esto o no, y esto. Entonces, de esta forma quedó mucho más limpio, quedó mejor estructurada la vista y todo el código en general. Y, afortunadamente, esto me sirvió porque después de unos meses me pidieron que agregar a otro estado a esta parte de aquí. Así que fue súper rápido. Lo único que tuve que hacer es crear un nuevo parcial, agregar los botones y los estilos que necesitaba para esos botones. Y listo, fue todo. No me tardó más de 5 horas a hacer eso, ¿no? Y, pues, bueno, ¿cuáles son las causas del código difícil de mantener? Muchas veces es porque estamos deprisa, no tenemos tiempo para hacer un buen trabajo, estamos cansados de trabajar en el mismo proyecto. He visto proyectos que son muy viejos y hay desarrolladores que han trabajado en ese proyecto, en el mismo proyecto, por 5, 6, 7 o más años. Entonces, es fácil caer en esto de, ay, bueno, pues, como salga, ¿no? O, ¿sabes qué? El cliente me está presionando. Tenemos que mandar esto a producción. Tuvimos que haber esto mandado a producción ayer, por ejemplo. Entonces, esta también es una de las causas, ¿no? El cliente te presiona para terminarlo pronto. Y, bueno, esta también es algo muy importante, la falta de experiencia. ¿Quién de ustedes no ha mirado hacia atrás a sus proyectos de 3, 4 meses atrás y se ha dado cuenta que dicen, ¿quién hizo esto? O sea, y checan en la consola para ver quién fue el que hizo ese desastre y se dan cuenta que son ustedes mismos. Y dicen, ah, caray, pues, ¿en qué momento, no? Pero eso es padre, ¿no? Porque de esa forma te das cuenta que sigues aprendiendo, sigues avanzando y te das cuenta que lo que ayer hacías o tú creías que estaba bien, hoy ya no lo está o no estabas en lo correcto, ¿no? Entonces, por eso es bonito mirar hacia atrás y ver tus proyectos antiguos para ver qué es lo que hacías bien, qué es lo que hacías mal y todo lo que has mejorado. Y, bueno, pues, ya entrando aquí al tema del cómo ser un buen Boy Scout, pues, bueno, una de las cosas importantes, que siempre lo hemos mencionado, es la comunicación. Hay momentos que el equipo es muy grande. Entonces, es difícil. A lo mejor estamos trabajando en un ticket, queremos hacer un refactor o queremos ser un buen Boy Scout, pero el refactor requiere mucho tiempo y, pues, obviamente tenemos que comunicárselo al equipo porque muchas veces pasa que por hacer bien tu trabajo y querer ser un buen Boy Scout, te tardas más tiempo del estimado. Y los PMs ya te empiezan a preguntar, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque ese ticket se está tardando más del esperado. Entonces, por eso es importante, pues, comunicarlo. Este ticket de aquí es un ejemplo del proyecto en el donde estoy. Esta persona de aquí llegó a un punto en donde tocó una parte del código y se dio cuenta que algo no estaba bien, ¿no? Y decía, ¿sabes qué? Es que los mailers siento que tienen mucha lógica, están estructurados de una manera así, ya sea cuando siento que debería de ser de esta forma. Entonces, él lo comunicó. ¿Y cómo lo comunicó? Obviamente, tenemos muchas reuniones en el equipo en donde todos estos temas salen a relucir. Él creó este ticket en donde, pues, aquí describe qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en los mailers? ¿Qué es lo que se necesita hacer? Entonces, el comportamiento que se espera y el comportamiento que se tiene actualmente. También aquí en los tickets solemos poner los links a donde hacemos referencia. Si hubo una discusión al respecto en Slack, si hubo otro ticket que linkea a este ticket, todos se ponen eso para tratar de ser muy comunicativos en este aspecto y el desarrollador que le toque trabajar en este ticket, pues, sepa y entiende el hilo de toda esta discusión que tenemos, ¿no? Otra cosa que pasa es que muchas veces los únicos que se dan cuenta de la necesidad de un refactor, de un refactor, pues, somos los debts. Los demás no le ven muchas veces un valor agregado. Por eso también es importante comunicárselo a las personas que no son técnicas en el proyecto. Cuando empezamos con este refactor, sí vinieron muchas dudas por parte de las personas que no son técnicas porque decían, es que, pues, realmente ellos no ven una diferencia a lo mejor en la interfaz, ¿no? Los correos se siguen viendo exactamente lo mismo, es monocambionada, lo único que cambia es, pues, para la parte de la estructura del código para los desarrolladores, es mucho más fácil y más entendible leer una estructura ya, este, muy bien, pues, valga la redundancia estructurada, que tenga buenas prácticas y todo eso. Entonces, todo eso hay que tratar de comunicárselo de una buena forma a las, a los PMs, más que nada, o a las personas más bien no técnicas, ¿no? Y, bueno, elegir el momento también es importante. Nosotros cada dos semanas tenemos un Spring Planning, que son unas juntas que tenemos para ver cuáles son los tickets que se van a trabajar durante todo el Spring. Entonces, aquí las PMs, o bueno, la PM nos dice, ¿saben qué? Tenemos estos tickets listos para trabajarse en este Spring. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Vamos a trabajar tantos puntos en este Spring? Y, este, también aquí ellas siempre nos preguntan, ¿quieren que traigamos un ticket de un refactor a este Spring? ¿Qué les parece? ¿O quieren que traigamos un ticket de que arregle el performance de algo de la aplicación? Y, pues, ahí se hace la discusión y llegamos a un acuerdo, ¿no? Porque sí, porque no es importante. Entonces, aquí se va eligiendo el momento de cuándo traer estos tickets o estos refactors al Spring. Otra cosa importante es el agregar pruebas, ¿no? Este, me tocó estar en un proyecto donde el CI resulta que estaba todo tronado. Entonces, mandaban a producción y, pues, ni siquiera se daban cuenta si las pruebas estaban rotas o no. La única forma de saberlo era, obviamente, corriendo las pruebas en tu local. Pero, pues, bueno, es importante agregar pruebas. Este, si de pura casualidad te toca mover un archivo en donde su test, sus pruebas no están, más bien, no tiene pruebas, pues, lo que te toca hacer a ti como un buen Boy Scout es agregar ese set de pruebas o agregar un escenario a lo mejor que no se está cumpliendo, arreglar esas pruebas rotas que quizá ni siquiera estén pasando en local. Pero, bueno, si tienen un CI activo y todo y todo está corriendo de maravilla, pues, obviamente, el CI te va a decir qué está roto o por qué está roto. Y, pues, bueno, eso es una cosa de las más importantes, ¿no? Agregar tu set de pruebas. Otra cosa es agregar los linters, como les decía. Aquí tenemos un ejemplo de los linters. Les voy a mostrar un ejemplo aquí rapidito. Yo utilizo BIM como editor de texto y aquí, si se dan cuenta, tengo unas pequeñas I en donde me dice o donde yo sé que ahí está tronando mi linter, ¿no? Mi RuboCop es, en este caso, que RuboCop es un analizador estático de código de Ruby. Por defecto, con RuboCop se hacen cumplir varias de las directrices de la guía de estilos de Ruby. En este caso, si nos vamos a la línea 1, que es la línea donde me está dando un warning, aquí me dice que me falta un comentario, ¿no? Si nos vamos al siguiente warning, me dice que aquí debería de estar usando comillas simples en lugar de dobles. En el siguiente warning, me dice que la línea es muy larga, como les decía, aquí se está pasando de la métrica que yo le puse. Y, finalmente, la línea 24 me dice que este espacio no se necesita. Entonces, aquí, en esta configuración que yo tengo, es súper fácil arreglar la mayoría porque no todos se los arregla RuboCop en automático. Si yo le pongo RuboCop fix, se van a dar cuenta que me va a arreglar alguno de los warnings que tenemos aquí. Entonces, aquí ya me puso el comentario que se estaba quejando y algunas otras cosas más. Cuando yo guardo mi archivo, muchos de los warnings se van. Entonces, si se dan cuenta aquí, siguen apareciendo algunos warnings, pero son porque mi RuboCop fix no pudo arreglar. Entonces, aquí tú te vas a esa línea y te vas a dar cuenta qué es lo que quiere decir. Entonces, aquí necesita otro comentario y, pues, así te vas yendo a través de tu archivo y se va guardando y van desapareciendo estos warnings. Aquí queda otro comentario que me dice que la línea es muy larga. Si yo particiono esta línea, se va a ir ese comentario, pero ¿qué va a suceder? Me va a salir otro warning diferente. Entonces, me va a decir que aquí necesita crear una función con if o con else. Entonces, aquí tengo que agregar todo eso, ¿no? O sea, no siempre te aparecen esos warnings, pero sí son importantes porque son una guía y te ayudan muchísimo a estructurar y tener una buena estructura, pues, en tu código. Entonces, aquí lo quiere de esta manera. No le gustan los operadores terniarios aquí porque son varias líneas. Entonces, al poder guardarlo, aquí ya me quedé sin ningún linter y, si se dan cuenta, nuestro archivo ya quedó modificado y RuboCop ya no se queja en ninguna parte del código. Y, pues, eso lo puedes configurar en todos los editores de texto que uses y también depende de tu lenguaje que tú uses, ¿no? Entonces, sí son importantes los linters porque también les ayudas mucho, mucho tiempo a la hora del code review a los devs, ¿no? Bueno, otra de las cosas importantes es cada vez que toques un archivo, mejoralo un poco. Hay muchas veces que es un cambio súper, súper básico. A lo mejor renombrar una variable para que sea un poco más representativa, formatear el código como lo estábamos haciendo hace un momento, poner un comentario o extraer una función o una clase. También muchas veces alguien dejó un comentario por ahí que, no sé, todo, agregar un coverage de pruebas para este escenario. Ah, bueno, pues, si tú ya estás ahí tocando esa parte, pues, ¿por qué no agregar ese escenario, ¿no? ¿Qué hace falta? También es importante revisar los estándares del proyecto para que podamos seguirlos. Arregla esas pruebas rotas que a lo mejor alguien más las son Pudi y volvemos a lo mismo. No importa quién haya sido, sino que tú te esfuerces por siempre dejar bien limpio tu lugar, es importante. Bueno, pues, agregar, siempre que agregamos un código nuevo, obviamente, hacer lo que podamos. Si ves algo que se puede mejorar, hay que limpiarlo antes de irnos, aunque no sea algo que tenga que ver con nuestra tarea. Y si aplicamos este principio a diario, tendremos un software limpio y cada vez mejor. Otra de las cosas que yo les recomiendo es, como hablamos al inicio, leer el libro de Clean Code. Dicen que limpiar código malo, limpiar sobre la marcha como cortesía, no, perdón, incluso el código incorrecto puede funcionar, pero si el código no está limpio, puede poner de rodillas a una organización de desarrolladores. Y esto, pues, bueno, a todos los desarrolladores les pasa alguna vez en su vida que les toca arreglar código viejo y código sucio. Aquí yo ya tengo mi libro de Clean Code. Clean Code, siempre fue una base para mí cuando les digo que empecé a programar y fue muy importante porque a la hora de que ya empezara a empaparme en esta área de desarrollo, ya tenía una idea más clara, ¿no? De por qué no llamar a mi variable A en vez de username. ¿Por qué llamar a mi función suma o resta o multiplicación en vez de llamar ABC o D, ¿no? Entonces, ese tipo de detallitos van haciendo que tú obviamente tengas un mejor desarrollo en esta área. Y aparte, tú también lo agradeces porque cuando, como les decía, cuando regresas a tus proyectos viejos te vas a dar cuenta, ¿no? Llegas y le decís, ¿qué hacía esta variable? ¿Por qué la nombré A? ¿Por qué la nombré Z? ¿Por qué no la nombré username? Y, bueno, recuerda que limpiar sobre la marcha como cortesía para el siguiente usuario. Y, pues, bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias, Ana, por tu plática. Y, bueno, hasta ahorita no tenemos preguntas, pero, bueno, es el momento de hacer sus preguntas. Los invitamos a todos. Y, bueno, por ejemplo, en el caso del libro que nos estás recomendando tú que has utilizado, ¿hay algún formato digital o solo lo has visto en impreso, algún, y otro tipo de libros que nos pudiera recomendar precisamente para esta parte del código limpio y saber cómo estructurarlo y toda esta parte? Yo, bueno, en lo personal me gustan más los libros físicos porque así, pues, los puedo rayar. Y no tanto rayar, sino que puedo sacar como algunas partes, ¿no? En cualquier lado me lo puedo llevar y puedo leer. Y, pero supongo que sí está en digital. Este, otros, bueno, en el área están, hay más libros, pero de Ruby. Pues, ya dependiendo del área, del área más bien del lenguaje con el que te estés empapando, es este los libros que yo recomiendo. Este de Clean Code siento que es como el universal porque si te da las pautas de, pues, del código limpio, vaya, independientemente del lenguaje de programación. Pero si quieres, como a lo mejor tú haces Python o otra persona hace, este, R, pues, sí les recomendaría irse por ese tipo de libros más específicos al lenguaje de programación, ¿no? Bueno, pues, creo que no tenemos preguntas. Solamente hay comentarios positivos para tu charla. Te agradecen y te dicen que en base a tu charla consideran que eres una buena scout. Entonces, este, pues, nada más por último y sin después compartir nuevamente tus redes sociales. De todos modos, yo se las colocaré en el stack y en el chat. Por si tienen preguntas más directas o si quieren un poquito de, no sé, asesoría sobre más temas, precisamente sobre el código limpio y toda esta parte, ¿dónde te pueden encontrar? Aparte de Twitter. Sí. Bueno, realmente en todas mis redes sociales estoy así como Sam Belmore. En Twitter, en LinkedIn, en Facebook, en todos lados. En GitHub también estoy así. Así que cualquier duda, comentario o lo que sea, este, feliz de ayudar. Ok. Fíjate, acaban de escribirnos una pregunta y si tenemos tiempo para responderla. Y dice, ¿cómo ser conscientes entre los desarrolladores de ser un buen scout cuando sabemos que a veces tenemos muchas malas prácticas? ¿Tú cuál consideras que sería una buena forma de concientizar a los otros desarrolladores? Pues, el primer punto que toqué es la comunicación. Muchas personas, como les comentaba, no entienden, ¿no? El por qué. Solamente los que estamos viendo el código nos damos cuenta de la necesidad de por qué hacer bien el trabajo, por qué denombrar bien las variables, por qué abstraer una función, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí es importante, y muchas veces esto lo toca a cada rato nuestro líder del proyecto, ¿no? Que es alguien ya muy experimentado y nos dice, vuelvo a repetir, ¿no? O sea, como que ya lo he repetido muchas veces y dicen, oigan, chicos, ¿saben qué? Recuerden que esto se hace de esta manera. Tenemos un estándar. En este caso, la persona que pregunta si se puede documentar, porque también es buena la documentación, para que los desarrolladores que vienen atrás o las personas que vengan atrás sepan qué se debe hacer en el proyecto en específico, porque obviamente todos los proyectos tienen sus estándares y no todos siguen lo mismo. Entonces, es bueno tener una documentación en donde diga qué se hace, por qué se hace, por qué sí, por qué no. Entonces, para que ahí tengas una base, ¿no? Porque yo puedo entrar a un proyecto y yo puedo decir, es que nadie me dijo a mí. Entonces, sí es importante tener esa documentación para, en cuanto entres casi casi en tu primer día, te digan, ¿sabes qué? Esta es la documentación. Si no tienes nada que hacer, que es regularmente el primer día, léete toda la documentación. Si tienes dudas o preguntas, pues, entonces todos del equipo estamos, pues, para ayudarte, para que el día de mañana no digas, pues, es que nadie me dijo, ¿no? Correcto. Y, bueno, nada más una duda sobre el libro que nos recomendaste. Quieren saber si también trae temas sobre pruebas. Sí, también hay un capítulo específico para pruebas. Perfecto. Bueno, pues, muchísimas gracias por habernos acompañado, Sam. En un momento más, volvamos a decir que... Bueno, pues,